El 95% de los fondos de gestión activa lo hacen peor, peor que los fondos de gestión pasiva, fondos indexados, fondos índice, como lo quieras llamar, en largo plazo. El 95%. Bueno, pues gestión activa versus gestión pasiva. Ahí está. Y esto es lo que me tienes tú preparado para tener una vuelta al cole agradable y para que siga apostando por el proyecto. O sea, este es el coñazo que me tienes preparado para gestión pasiva y gestión activa y toda la pesca. A ver, yo aquí no soy imparcial. O sea, yo aquí tengo mi sesgo, bueno, como con todo en realidad, pero aquí es que ni lo disimulo. Y yo para mí, o sea, son dos mundos diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, pero para mí las ventajas de la gestión pasiva sobre la gestión activa son infinitas. Principal diferencia, gestión activa, pues hay un señor gesto, bueno, espera, vamos, rebobinemos. Fondos de inversión o incluso ETFs, pero más habitual en fondos de inversión. Fondos de inversión son instrumentos de inversión colectiva en las cuales, pues bueno, un montón de gente ponen ahí su dinero y, pues bueno, hay una gestora, unos señores, que deciden cómo invertirlo. Entonces, digamos que la gestión activa tiene un gestor estrella o un equipo gestor que decide en qué activos invierte el susodicho fondo, pues en acciones de Telefónica, en acciones del Santander y en acciones del BBVA, súper diversificado. Buenísimo. Sí, estoy dentro, All-in. Tiene que estar invertido en más activos por temas de diversificación, pero bueno, básicamente hay un equipo, normalmente capitaneados por una cabeza visible, en el que, pues digamos, deciden en qué activos invierte, pues siguiendo una estrategia determinada. Y un fondo de gestión pasiva es un fondo que simplemente replica generalmente un índice, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fondos de gestión activa, pues el de Paramés, que ya no sé ni cómo se llama, porque estaba en Bestinver, ahora está en Cova, pasado mañana estará en Beteto a Saber. Pues bueno, este señor, pues decide que hay que invertir en tal, tal, tal y tal, que el año pasado estaban todos descojonándose de él, o hace dos, perdón, y ahora están todos forrados. Pues, yo qué sé, Fundsmith, pues va el señor Terry Smith y decide en qué acciones hay que invertir. ARK, pues va Catibut, bueno, esto es un hedge fund, pero bueno, por el caso va Catibut y dice, pues hay que invertir en esto, en esto y en aquello, ¿vale? Y la gestión pasiva, pues dice, pues yo ni tengo a Paramés, ni tengo a Catibut, ni tengo a nadie, porque yo, pues soy un algoritmo que invierto en lo mismo que invierte el IBEX 35. Es decir, replico el comportamiento del IBEX 35 estando invertido en las 35 empresas en las que está invertido el IBEX 35 y en, digamos, en la proporción adecuada para replicar al índice. Ya está. Entonces, lógicamente hay alternativas mejores, SP500, MSCI World, CAC, DAX, NASDAQ, en fin, tienes ahí mil opciones. Entonces, vas a obtener el rendimiento que te da el mercado. Punto y final. Punto y final. Es decir, si el mercado sube, tú subes. Si el mercado baja, tú bajas. ¿De acuerdo? Si empezaste a invertir en gestión pasiva hace un año, estás palmando pasta. Sí o sí. Sí o sí. Cuando el mercado remonte, pues estarás ganando pasta. ¿De acuerdo? Tal cual. Es decir, rendimiento del mercado sin más. Entonces, claro, lo normal es pensar, joder, pues el mercado sube y baja, pues yo prefiero darle mi pasta a un tío que sepa lo que hace para, pues oye, estar ganando dinero siempre. Pues sí, esto estaría fenomenal, pero el problema es que las cosas no van así. Las cosas no van así porque el 95% de los fondos de gestión activa lo hacen peor, peor que los fondos de gestión pasiva, fondos indexados, fondos índice, como lo quieras llamar, en largo plazo. El 95%, es decir, si tú te dedicas a la gestión activa, tienes un 5% de probabilidades de mejorar el mercado. Claro, tú piensas, yo soy especial y voy a acertar. Pues vale, pues enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena y suerte. ¿Te está gustando este episodio de Mandanga de la Buena? ¿Está siendo el mejor día de tu vida? Pues haz clic aquí abajo, no sé dónde estará, en suscribirte, a la campanita, dale al me gusta, déjanos un comentario, lo que te apetezca. Pero haz algo, haz algo, ¿vale? Seguimos. Luego también, otra peguita de los fondos de gestión activa, son las comisiones. Son las comisiones, que normalmente las comisiones, pues para pagar a este gestor estrella, o para pagar a este equipo gestor, o como lo queramos llamar, pues suelen ser elevaditas. Suelen ser elevaditas, suelen ser elevaditas. Ten en cuenta que para un fondo que replique el SP500, por ejemplo, podemos estar pagando menos de un 0,10%. Menos, menos, me viene a la cabeza uno que es un 0,06, el de Fidelity, creo que no sé si es 6, 0,06 o 0,08, tengo mis dudas, pero bueno, por ahí anda. Mientras que un fondo de gestión activa, pues te puedes ir fácilmente al 1, 1,5, 2%, fácil, fácil. Entonces, si a esa, digamos, no superación de rentabilidad sobre los fondos de gestión pasiva, le sumas unas comisiones mucho mayores, que lo que hacen es directamente quitarte rentabilidad, pues es que ya, es que no. Es que date cuenta, por ejemplo, vamos a tirar del rendimiento histórico de la bolsa de los últimos 200 años, el clásico 8%, y tienes una comisión del 0,10%, ¿vale? Pues a ti te va a llevar un 7,9%. Para que un fondo de gestión activa, que tiene una comisión de un 2%, te iguale ese rendimiento, te ha de hacer un 9,9% compuesto al año. Si estamos ya diciendo que el 95% de los fondos, sin tener en cuenta esta comisión, ya lo hacen peor, imagínate. O sea, es que no... Es que no. Luego, además, es estar pendiente de si el gestor estrella de turno se va. Porque si tú eras muy de Paramés, estabas en Bestimber, la mar de feliz, se pelean, y luego acobas. Y además, dos años ahí en el limbo, porque tenía ahí conflicto de intereses y tal. No sé. La gestión pasiva es asumir que no tenemos ni puñetera idea. Lo primero. Asumir que no tenemos ni puñetera idea. Yo llevo 20 años con esto y soy el primero que asume que no tengo ni puñetera idea. O más que no tengo ni puñetera idea, asumo que no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer el mercado. Y además, yo, eso sí, me lo dan los 20 años de experiencia, tengo claro que ningún gestor de turno lo sabe. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Entonces, asumir eso y a partir de ahí, pues bueno, entregarte al mercado. ¿Quién compone el mercado? Pues el mercado está compuesto por empresas. ¿Qué hacen esas empresas que componen el mercado? Pues, hombre, normalmente aportar valor y crecer. Y una empresa que aporta valor y crece, pues en el largo plazo, lo lógico es que lo haga bien. Lo lógico es que lo haga bien. Hay periodos buenos y hay periodos malos. Esto es así. Entonces, si eres capaz de aguantar los periodos malos, pues vas a poder disfrutar de los periodos buenos. Juan, es que en el mercado también hay empresas que no aportan valor. Bueno, pues para eso está el tema de saber dónde invertir. Porque si tú inviertes, por ejemplo, en un índice que replica el SP500, pues es el propio índice el que saca a las empresas que van mal. Es decir, quiebran o reducen drásticamente su capitalización y las sustituye por otras que van bien. Todo, las comillas, para los señores que no nos ven, está todo entrecomilladísimo. Porque lo de ir bien, ir mal y tal, es muy relativo. Y lo dicho, entregarse y esperar que vengan los rendimientos. Claro, y hablamos de gestores activos que sean serios, claro. Porque si hablamos ya de gestores activos, entre comillas otra vez, que te garantizan el 8% mensual. Ah, no, bueno. Ya, vamos. Eso no es un gestor activo, eso es una estafa. O sea, eso no, quiero decirte, yo esto ahí no entra en gestión activa. Yo cuando hablo de gestión activa, pues pienso en, en fin, en gestoras con cierto renombre, vamos a decir. Pero gente ofreciéndote un 8% mensual no es una gestión activa, es un chiringuito financiero y una estafa. Y cuando hablas de gestores activos serios, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, es que no se puede confiar en la gestión activa. Hasta yo podría ser un gestor activo, que he tenido una ofertita ahí encima de la mesa, ya puedo hablar, estuve un año, que puedo estar callado por una NDA que firmé, de un año. Pero, pero sí, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que digamos que, teniendo en cuenta lo que querían que hiciera, que no era otra cosa que aristócratas, claro, para mí eso podía ser muy lucrativo. De hecho lo era, hubiera sido muy lucrativo. Para la gestora hubiera sido muy lucrativo. Pero para el inversor, para el inversor aristócratas en un fondo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si entendemos cómo funciona el mundo de los fondos, que esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez, el tema de la fiscalidad y tal. Y no vamos a volver a entrar porque es un poquito rollo. Pero, digamos que, ¿qué se busca? ¿Lo bueno para el inversor o lo bueno para el gestor barra gestora? Pues claro, yo ahí, pues, les intenté explicar que esto no podía ser. Que da igual, que ellos tenían mucha confianza en el proyecto, que veían que yo era capaz de mover a mucha gente y que tal y que cual. ¿Vale? Fenomenal. Pero no me interesa. No me interesa porque además es que va en contra de lo que yo, digamos, creo. Entonces, gestores, pues sí, los habrán mejores, los habrán peores. Estoy ahí, estoy tirando de archivo y así a la cabeza que me gusten, así un poco, me vienen dos. Me vienen dos, pero es que como tampoco estoy enamorado de ellos, pues como que no quiero decirlo. Porque luego, fíjate, la última vez que hablé con una persona, bueno, la última no, pero una vez que hablé con una persona metida en este mundo, me dijo, ¿qué te parece tal empresa? Y yo, ah, pues me parece muy buena. Además es una empresa que me encanta y tal y no sé qué. Y a los tres meses, ya está. O sea, esa fue la conversación. Y a los tres meses me llama, tío, qué putada que he invertido en esto que me dijiste y se ha pegado una leche. Y digo, ¿qué has invertido en qué te dije? Sí, tío, en esta que estuvimos hablando, ¿qué tal? Hostia, una cosa es decirte que una empresa me gusta y otra cosa es decirte que inviertas ahí, que no es lo mismo. Porque a mí me puede gustar mucho Apple y yo ahora mismo no invierto ahí ni aunque me paguen dinero. Ahora mismo. Ahora mismo, pues esto es lo mismo. Y tú me preguntas, ¿y quiénes son esos dos? Pues no te lo digo porque va a haber gente que veis de cabeza y es que, digamos, me gusta un poco lo que hacen, pero no... La prueba es que no tengo dinero invertido con ellos. Entonces, en fin, que yo bajo mi punto de vista, gestión pasiva. Gestión pasiva. Además que no es algo difícil. No es algo difícil. Es algo que en una semana puedes aprender a poner en marcha. Así que, listo. Sí, sí, sí. Cartea pasiva express. Express, pues. Te lo he venido a express. Sí. Ay, qué tosé. Qué mala. Qué tosé. Uf. Y tema, o sea, por ejemplo, gente como Ray Dalio y demás, claro, no está tampoco al acceso... Esa gente está fuera de circulación y aparte que normalmente esa gente está en los hedge funds, que es lo que tienes que tener... Pues en el de Ray Dalio, te hablo de memoria, pero no sé si tenías que tener como... O sea, no sé si el mínimo para entrar eran 10 millones y tenías que tener como 100 millones de dólares invertidos en activos. O sea, a ver si me entiendes. Que igual... Si nos juntamos, tú y yo sí. Si nos juntamos, tú y yo sí. Sí. Pero, en fin, no es algo que esté muy al alcance de... Aparte de que Ray Dalio lleva ya 10 años jubilado y fuera de circulación y tal. Igual que... O sea, ¿cuándo caducaba la lata de Atún esa? 28. En el 28 hablamos con Dalio. En el 28 hablamos con Dalio. Sí, porque es que ahora mismo estamos mucho mejor invertidos de lo que podríamos estar con Dalio. Pero en el 28 hablamos con Dalio. Sí, lo que pasa es que Dalio... A ver... Máxima admiración. Máximo todo. Pero está ya también... Está dentro de los fatalistas. Está dentro de los fatalistas. Y me da un poco de pereza. Me da un poco de pereza la gente que lleva años y años y años anunciando que se va a caer el mundo. Que yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Pero... Todo el día ahí con... Y tal, y tal, y tal, y tal, tío. No sé. Vete al parque con los nietos y disfruta un poco, coño. Todo el día con los dramas y con el nuevo orden mundial y la madre que nos trajo a todos. Juan, es que cómo puedes ignorar eso. Pues... ¿Puedo cambiarlo? No. Pues ya está. Pues fluyo con ello. Y que sea lo que Dios quiera. Me sentigo todas las noches antes de irme a la cama y de hacer caca por lo que pueda pasar. Y ya está. Ya está. Ya está. Me parece bien. Me parece bien. Me ha encantado el ritual. Sí, sí. Es que imagínate que te vas a la cama o haces caca y pasa algo que no está previsto que pase. Tienes que ir preparado. Si pasa que ya... Claro. Ya está. O sea, ya si te han de llevar, pues ya te has antiguado y ya estás. Ya estás. Ya está. Ya está. Ya está.